Y en Cuba solo quedan en prisión tres de los componentes del llamado grupo de los 75. El último en ser escarcelado es Óscar Elías Bisset. Se queda en la isla porque se ha negado al exilio como condición para salir de la cárcel. El médico Óscar Elías Bisset es el último de los presos de conciencia escarcelados que se negaba al exilio como condición para salir de prisión. Se queda en Cuba con licencia extrapenal y desde aquí piensa seguir luchando por los derechos humanos y las libertades en la isla. Siempre he tenido una actitud contestadaria en la cárcel donde denunciamos todos los atropellos, abusos y torturas. Incluso en este momento en el Combinado del Este, la cárcel, hay 13 personas en protesta haciendo huelga de hambre por los abusos que existen ahí. Bisset fue condenado a 25 años de prisión en los juicios sumarísimos de 2003, aunque antes ya estuvo en la cárcel por sus actividades opositoras al frente de la Fundación Lauton, una asociación de derechos humanos opuesta al aborto. Ahora es muy escéptico sobre las reformas planteadas por el presidente cubano. El gobierno ha hecho algunos cambios, pero son cambios cosméticos, son cambios para engañar al pueblo cubano, son cambios que no llevan verdaderamente a la democracia y a la libertad. Con esta última liberación y a punto de cumplirse el octavo aniversario de la llamada Primavera Negra que llevó a prisión al llamado grupo de los 75, solo quedan entre rejas tres de ellos y se espera que también muy pronto sean escarcelados. Gracias. 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 Gracias.